Está perfecto, sí, sí, pero la pauta es, cuanto más lejos del centro más difícil, cuanto más cerca más fácil, chao, porque aumenta el brazo de palanca, el brazo de momento. No jueguen, no piensen que tienen impunidad total para seguir alejando la pieza porque te estallás el supraespinoso, ¿entendés? No, lo voy a poner más pum, está más lejos, entonces no, entonces agarrá más carga en vez de alejarlo tanto.